Fox Kids se tiene un regalo Una maratón de carcajadas de adrenalina con los pétalos de Fox Kids Dientes de gata Tres sentías infinites Wheel Squad Línea Mary Gens y Ashley en acción Gemelas en apuros Y Angela Anahonda No te lo pierdas Girl Power Todas las tardes en Fox Kids